Un millón de visualizaciones no se alcanzan todos los días. Fundación Telefónica Movistar Chile agradece a todas las personas que se atrevieron a aprender nuevas habilidades digitales. Sin ustedes, nuestra misión no podría llevarse a cabo. Sigamos construyendo juntos la ciudadanía digital del futuro. Los esperamos en nuestras próximas instancias educativas.